Pero recuerda, nadie es perfecto y tú ya verás. Maestro, estoy confundido. ¿Qué es lo que pasa, mi pequeño Buki? ¿Volviste a aplicar para la ciudadanía sin tener la residencia? No, no es eso, maestro. Es que no lo va a comprender. ¿Cómo es eso de ojo por ojo, diente por diente, maestro? Muy sencillo, mi querido Buki. De la misma forma en que Televisa veta a los actores que trabajan para Telemundo. Y así como los cubanos no resisten a Verónica Castro. De esa misma manera, ojo por ojo, diente por diente. No, no, no. Ahora entiendo, maestro. ¿Será por eso que él y ella no pueden ser aquel y aquella? Exactamente, mi pequeño Buki. Recuerda las sabias palabras de Stevie Wonder, José Feliciano y hasta Cristal. No creas en todo lo que ves. Y recuerda y aprende de la hormiga que pasa trabajando toda su vida hasta que llegan a fumigar. Y aprende de la cigarra que vive sola toda la vida hasta que conoce un cigarrillo y se casa. Yo también quise ver las olimpiadas, pero no pude, maestro. ¿Estuviste meditando, mi pequeño Buki? No, no tenía televisor. No te preocupes, mi pequeño Buki. Tú tranquilo. No lo importante en la vida es lo material. El dinero no importa. Ahora entiendo, gran maestro. ¿Eso quiere decir que me puedo quedar con los mil dólares que me prestó? Gracias, maestro. Pequeño Buki, pequeño Buki, ven. ¿Dónde andas, pequeño Buki? Ven con mi dinero, pequeño Buki.